Usted tiene que caminar en fuego, valiente, que donde usted pisa ahí se van a poner los mares a su favor. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos están en fuego en estos momentos? Dice la palabra de Dios que el fuego del altar no se puede apagar. ¿Y dónde está el altar? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo en este lugar? Levanta la mano quienes son templos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere que el fuego de Dios esté? El fuego de Dios que quema demonios en el nombre de Jesús. Y fui avanzando en mi época y empecé rápidamente. Pasaron unos años donde cuando tú buscas la palabra de Dios, pero viene un enfriamiento. Cuando tú no dejas que esa semilla crezca, se puede apagar el fuego. Porque la palabra dice Pablo a Timoteo, no dejes que el fuego se apague en ti. O sea, que hay un fuego, pero apíbalo. Y me alejé de la iglesia a la edad de unos 20 años y empecé a experimentar las cosas del mundo. Las cosas que son efímeras, las cosas que no duran. Y pude ver el fracaso de un hombre cuando empezó en Cristo y luego se alejó. Pero gloria a Dios que me mantuvo vivo y me mantuvo firme para poder yo ver estas cosas y contárselas a ustedes en este momento. Pude experimentar que volví a la iglesia y vi que todos los que empezaron conmigo ya estaban predicando. Ya eran evangelistas, ya eran pastores. Y yo decía, Señor, yo me he quedado atrás, yo quiero cantar. Traté de cantar, el Señor me dijo que no. Traté de ser ugiel, el Señor me dijo que no. Yo decía, Señor, yo quiero hacer algo. En una noche, andando yo con dos hermanos míos, evangelistas, uno dominicano, los dos dominicanos. Y yo le dije al Señor, Padre, yo quisiera lo que ellos tienen. Y en esa noche yo le dije a ellos, vengan a mi casa, yo necesito que ustedes hagan una vigilia conmigo. Cuando uno tiene hambre de Dios, dice la palabra que David decía, mi alma tiene sed de ti, de un Dios vivo. O sea que si usted tiene sed, naturalmente usted toma agua. Así es la misma manera que tenemos que tener sed de Dios. Cuando un hombre y una mujer no tienen sed de Dios, se secan espiritualmente. Usted puede caminar seco en un desierto. Usted puede caminar sin comida, pero sin agua y bebida. Dice la palabra de Dios que Jesucristo ayunó, dejó de comer por 40 días. La palabra no dice que no dejó de tomar agua. O sea que hay un agua, hay una bebida que usted tiene que tomar a diario. Y le dije al Señor en esa noche, en esa madrugada, yo necesito que tú me empoderes, que tú me des algo, que tú me enciendas, que necesito algo de ti, papá. Yo sé que hay algo más para mí. Cuando usted le habla así al Señor, el Señor se mueve a su vida. Usted no sabe que usted tiene un Dios exagerado. Usted no sabe que usted tiene un Dios grande. Saque a ti desde la caja. Dios es un Dios tan grande. Mi hermano, usted puede contar la arena que hay en la playa. Usted puede contar, usted se ha puesto a pensar, ¿cuántos pájaros hay en el cielo? Usted lo puede contar. Usted le puede contar cuántas personas ha existido en el mundo. Nuestro Dios es exagerado. Y por cada persona tiene diferentes huellas dactilar. O sea que el Dios es exagerado. Usted le pide a Dios un poquitico, tú le dejas a Dios una constarada y Dios te da una pala. Tú le dejas a Dios una pala, Dios te da una carretilla. Tú le dejas a Dios una carretilla, Dios te da un camión. Tú le dejas a Dios un camión, te da un contenedor. ¿Cuántos están saliendo de ese movimiento de mediocridad? Y vas a decirle, Señor, yo voy a explorar. Yo voy a decirle al sol que se detenga. Pero usted tiene que avanzar. Mi consejo para usted en mi testimonio es que usted tiene que dejar que Dios trabaje en usted. Pero ¿cómo usted le pide a Dios? En esa noche, ya casi le entrego, pastor. En esta noche yo estaba en el sofá. Gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí, hermano. Sí, está la manchotalla. Yo siento a Dios en este lugar. Y me apuesto a dormir. Mi esposa no estaba en la casa, ni mi hija. Se habían ido para casa de mi suegra. No porque estábamos bravos. Gloria a Dios. Estábamos contentos. Pero simplemente yo le dije, mi amor, vente para ver a tu madre. Pero yo me quedé solo. O sea, el escenario estaba listo para yo quedarme solo. Yo quería que mis amigos vinieran conmigo y ellos no quisieron. O sea, que Dios quería que tú estés solo. Hay un empoderamiento que llega a tu vida cuando tú te encierras con el Señor. Dice la palabra de Dios que en el secreto vive Dios. El que lo busque en el secreto, Él lo reconocerá en el público. A mí me conocían como pelotero, no como predicador. Y el Señor esa noche a las 5 de la mañana, me apuesto a dormir en el sofá porque no me gusta dormir en la cama solo. Cuando mi esposa no está, me quedo dormido en el sofá con las luces encendidas. Y puedo ver como el Señor me habla como Samuel y me dice, Martín, Martín. Y yo escucho una voz y decía, yo estoy soñando. Y cuando veo esta misma Biblia que tengo aquí, se me empieza a levantar. Usted si quiere lo crea, yo lo viví, hermano. Esta Biblia se me levanta y cuando se empieza a levantar, yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Y cuando empiezo a ver dentro de mi ser, puedo ver mi lengua que sale literalmente y se estira y se cobra en oro. Se cubre completamente en oro al lado de la Biblia. Hermano, esto está fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y cuando yo veo que eso está pasando delante de mis ojos, en una visión, el Señor me dice, así te unpo, hijo mío, para que prediquen mi palabra.